A cada papito coge a su niño, no le vayan a hacer, porque si no el escenario es tan pequeño, los niños no se van a poder desplazar, por favor. Se les pide colaboración, por favor, a los papitos. A ver, chicos, vamos a dar música, por favor. A ver, chicos, demuestren lo que he ensayado. Le mando a su diosma, lo más profundo de su corazón para nuestros niños que están ganando aquí para la gloria de Dios. No, 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 no. A la mano con instrumentos de música Hijos de Dios, profetiza, profetiza La espada de Jehová está afilada Y obligues el curor de su espada homicida Pasará, cortará, a derecha, a izquierda Se ve la palabra bien expresa La gran casa de tu Dios Como alguien que ha perdido la cabeza Y que danza como daña un sol Ríe, ríe, ríe Habla de danza Jesús es el rey, Jesús es el rey De gloria Con instrumentos de música A la mano con instrumentos de música A la mano con instrumentos de música Bájate tu mano, corta tu mano Bájate tu mano, corta tu mano, corta tu mano Como azúcar, corta tu mano, corta tu mano Bájate tu mano, corta tu mano, corta tu mano Bájate tu mano, corta tu mano, corta tu mano A la mano con instrumentos de música Cálico con instrumentos de música Aplaudiendo paraots de música Aplaudiendo para homesucristo Bájate tu mano, bijás A ver, a ver, a ver, a ver, chicos, no se paren la foto, la foto, chica, la foto, la foto.